Y ese es el mensaje de esta mañana. En muchos pasajes de la Escritura, el Señor anuncia su venida. En Mateo 24, en Apocalipsis, y también en Segunda de Pedro, la segunda carta del apóstol Pedro a la Iglesia. En el capítulo 3, el día del Señor vendrá. Segunda de Pedro, capítulo 3. Dice, amados, Segunda de Pedro, capítulo 3, del verso 1 en adelante, dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, los cielos y también la tierra, que proviene del agua, y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio, y de la perdición de los hombres impíos. Maso, amados, no ignoréis esto, que para con el Señor, un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con grandes truendos y los elementos ardiendo serán desechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para que la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán desechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, los amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada o se ha escrito. Así en todas sus epístolas, en sus cartas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e incontentes fuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los iniquos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creed en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. a Él sea gloria y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí, en esta carta, Pedro nos habla de la venida del Señor. En el capítulo 3 de esta carta, en el verso 8 dice, más, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Quiere decir que hace dos días del Señor que Él vino. Para nosotros son dos mil años, dos mil y catorce más años. Pero para el Señor apenas son dos días. Cuando Él subió en la nube y sus discípulos estaban ahí, dos ángeles se aparecieron y le dijeron, varones, no temáis, porque este que veis subir en esta nube, Él volverá en una nube. Amén, Señor. Él volverá, así como lo veis hoy ascender, los veréis venir en una nube. Cristo viene, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo viene y su promesa no se tarda. Amén, Señor. Para nosotros dos mil años es demasiado tiempo. Para nosotros cien años es una meta alcanzar, si es que alcanzamos esa meta. Porque nosotros, hermanos, somos flores de un día. Pedro lo dijo en otra de sus enseñanzas por el Espíritu de Dios. Pedro dijo, toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Somos flores de un día. El más fuerte llegará a los cien años y algunos más fuertes superarán, como mi abuelo, superarán esa meta, pero son pocos los que alcanzan estas cosas. ¿Está escuchando? Por eso somos flores de un día, como dice, hierba que se seca carne que se envejece, la gloria del hombre, la flor de la hierba, la juventud cae, pasa y vienen los años y con los años vienen enfermedades, vienen dolores, vienen tribulaciones. Empezamos a morir, empezamos a desfallecer, empezamos a acercarnos al polvo de la tierra. El Señor creó los cielos y la tierra con su palabra, pero al hombre lo creó a su imagen y semejanza con sus manos. Él tomó polvo de la tierra que había creado y él sopló, hizo un cuerpo, un muñeco de barro y sopló aliento de vida de vida en él y fue Adán un alma viviente. Aleluya. ¿Lo puedes ver? La mano de Dios hizo al hombre. Tu mano me formó, tu mano Jehová me puso en el vientre de mi madre. Tú me conociste cuando yo era apenas un embrión. Ya antes de ser un embrión tú me conociste. Aleluya. Gloria a Dios. Dios creó los cielos y la tierra con su palabra y también dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y tomó el polvo e hizo un cuerpo y sopló espíritu de vida y fue Adán un alma viviente. Y vio Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y entonces hizo caer en un sueño profundo Adán y de su costado de una costilla creó a la mujer y dijo varona serás porque del varón has venido. Ayuda y doña serás porque para eso te he creado. Dios bendiga a las mujeres Dios bendiga a las madres a las esposas fieles Dios bendiga la ayuda y doña que Dios nos ha dado Dios las bendiga mujeres hoy escuché pasar por esta plaza a mujeres valientes que cantaban alabanzas al Señor ven a mi pecador y ellas cantaban alabanzas al Señor solo escuché voz de mujeres cantándole a Dios y esas mismas mujeres predicaron el Evangelio y llamaron al hombre a arrepentirse yo bendigo yo bendigo a toda alma que predica a Cristo bendigo en el nombre de Jesucristo a toda alma a todo hombre a toda mujer a todo niño joven anciano que ama al Señor y que predica su palabra porque ese es el más este es el más honroso de los oficios que Dios puede darle a una persona hacerlo su testigo para enseñar la palabra de Dios a los que no conocen al Señor aleluya hermanos el Señor viene pronto no debemos apartar nuestro corazón ni tener su venida por tardanza algunos dicen eso lo están predicando estos locos por dos mil ya hay catorce años más están predicando que Cristo viene Pablo el loco Pablo Apóstol lo predicó Pedro lo predicó todos ellos lo dijeron y por los años ha habido locos en todas las edades que han predicado de esto pero no pasa nada bueno cuando el mundo diga que no pasa nada cuando el mundo crea que está en paz que a este mundo y a esta tierra le queda mucho tiempo en la hora que no pensáis dice el Señor como un ladrón viene en la noche el vendrá así que amados estamos aquí como trompeta de Dios para congregar al pueblo de Dios para congregarlo en el único que debe congregarse en Jesucristo en el Señor no hay otro nombre hermanos dado a los hombres en el cual pueda el hombre hallar salvación el único intercesor el único salvador el único que salva el único que sana el único que libera el único que bautiza el único que renueve la vida nueva y abundante el único que vino en el nombre del Señor a salvarnos es Jesucristo el Señor si puedes darle un aplauso al que vive al que reina y al que está sentado a la diesta del Padre alaba su nombre alaba su nombre Jesucristo Jesucristo es el único camino a nuestro Padre Jesús lo dijo yo soy el camino yo soy la verdad y yo soy la vida Juan 14 6 Evangelio y nosotros creemos lo que el Señor ha dicho hace dos mil años atrás hace dos días del Señor porque debéis saber que un día del Señor son mil años nuestros y mil años nuestros son un día de Él así que hace dos días del Señor hace dos días porque estamos comenzando el día comenzando el tercer día llevamos 14 años 14 segundos del tercer día ¿amén? ¿lo comprende? bendito sea su nombre y saben lo maravilloso que el Señor nos revela misterios de su palabra tú sabes que un día viernes tomaron al Señor lo expresaron un día jueves de noche después de las 12 de vencido porque era día viernes lo tomaron del huerto y lo llevaron lo golpearon y lo juzgaron y querían hacer todo esto rápido porque el otro día era sábado y en el sábado los judíos respetan el reposo del Señor así que tenían que juzgar al Señor rápidamente porque los fariseos de su tiempo los religiosos de su tiempo tenían temor porque todos estaban escuchando había muchos del pueblo que escuchaban al Señor había también judíos que estaban creyendo en el Señor y entonces ellos creían que iba a haber una rebelión contra Roma que era el pueblo que esclavizaba en ese tiempo que gobernaba al pueblo judío ellos querían ser libres pero la verdadera libertad no era como ellos pensaban no era a través de las almas Barrabás y otros y aún Judas tenían la idea de que Cristo tenía que venir como un gran guerrero como el Dios Todopoderoso y destruir a los romanos y darle libertad pero Jesús traía otro mensaje Jesús traía un mensaje de paz el Evangelio es un mensaje de paz para los hombres el Evangelio son buenas noticias para los hombres el Evangelio es un llamado a los hombres a arrepentirse de sus pecados y a recibir la salvación y la vida eterna con Cristo oh hermosos son los pies dice la palabra de los que vienen en los montes para anunciar la paz hermosos son los pies de los que extraen las buenas noticias y la buena noticia es esta palabra que si usted abre su corazón a la palabra del Señor si usted le pide a Dios y le dice Señor no quiero escuchar al predicador no quiero escuchar a este hombre que hasta me molesta y me cae mal yo quiero escuchar la palabra de Dios y el mensaje de tu Evangelio quiero escuchar al Espíritu Santo quiero escuchar tu voz si es tu palabra y usted le dice eso y abre su corazón y puede oír la voz de Dios usted será salvo por Jesucristo usted será salvo por la fe no por obras sino por la fe en el nombre de Jesucristo porque la salvación hermanos es por gracia es un regalo que Cristo ganó con su propia sangre muriendo por nosotros y derramando su sangre preciosa para redimirnos de nuestros pecados para liberarnos de nuestros pecados para pagar la deuda del pecado y reconciliarnos con Dios Padre oh aleluya la salvación es un regalo es por gracia ningún hombre por obras ganará la salvación solo por la fe en Cristo puede recibir recibir la gracia de la salvación recibir a Cristo como Señor y salvador de su vida las religiones no salvan los hombres no salvan solo hay uno santo puro perfecto que salva se llama Jesucristo Jesús de Nazaret lo llamaban ese auto lo llamaba autodenominaba el hijo del hombre oh alabado sea el nombre del Señor alabado sea el santo y bendito nombre del Señor que llama a los hombres a volverse para ser salvos amén el día del Señor vendrá el juicio del Señor viene el vino como siervo de todos a morir en una cruz y a entregar su vida y a ponerse en nuestro lugar para pagar por nuestros pecados el sumilló hasta la muerte y dio su vida por nosotros y el prometió que iba a volver el dijo iré a preparar moradas para ustedes iré a preparar moradas para ustedes porque allá en la casa de mi padre muchas moradas hay mas no los deje de solos dijo el Señor les enviaré un nuevo consolador el Espíritu Santo el el Espíritu Santo guiará a toda verdad Él les enseñará y les recordará todas las cosas que yo les he enseñado Él será su maestro Él será su consuelo y será su fortaleza el Espíritu Santo es Cristo el Consolador que es Cristo Espíritu en nosotros el Padre es Dios el Hijo Jesucristo es Dios y el Espíritu Santo es Dios completamente y no son tres es uno y eso es un misterio eso es un misterio habrá uno sentado en el tribunal Cristo estará ahí porque dice la palabra que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta de lo bueno y de lo malo que hagamos de toda palabra necia que salga de nuestra boca daremos cuenta el Señor con su palabra juzgará cada uno por su obra por eso el Señor decía el que tenga oídos para oír oiga lo que Él habla en esta mañana arrepiéntase de su pecado deje su soberbia a los días 3 dice la soberbia de tu corazón te ha engañado deje su soberbia porque la soberbia no llevará al hombre a ninguna otra parte que a la condenación y a la muerte porque es pecado como dice Romano 6.23 la paga del pecado es muerte así que no abandonar el pecado es seguir un camino a la muerte y a la condenación arrepentirse es volverse del pecado no seguir caminando hacia el pecado y no practicar más ese pecado y entregar la vida al Señor para que Él santifique su vida con la palabra para que Él le purifique a usted y lo haga un pueblo apartado para Dios una nación santa un pueblo adquirido por la sangre preciosa del Cordero sin santidad nadie verá al Señor por eso Él nos dice sigan la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor el Señor viene pronto amado su venida y su promesa no la tenga por tardanza amén Señor pasó amados dice aquí en segunda de Pedro 2.8 pasó amados que habla a los suyos a sus hijos porque el que es de Dios su palabra oye el que es de la verdad dijo Jesús oye mi voz y los que son enviados por mí predican mi palabra amén Señor pasó amados no ignoreis que para con el Señor un día como mil años y mil años como un día hace dos días que Él hace dos días y catorce años que Él catorce segundos que Él subió en la nube que los ángeles dijeron que así como subía Él volvería ahora quiero decirle algo Jesús murió y al tercer y al tercer día resucitó diga Jesús murió colgado en una cruz por mí con su sangre pagó por mis pecados su sangre me lava y me limpia de todo pecado y me da salvación eterna y me lleva al Padre Jesús murió por mí y al tercer día Jesús resucitó aleluya y nosotros resucitamos con Él por la fe y por la gracia en su nombre amén ahora vea esto Jesús murió un día viernes estuvo en el sepulcro el día sábado el día de reposo y dice que al otro día un día como hoy un domingo el primer día de la semana porque el domingo es el primer día y el sábado es el último día el día 7 y es día del Señor y de reposo Jesús murió un día viernes estuvo el sábado el día de reposo en el sepulcro y el tercer día muy de mañana las mujeres las marías fueron al sepulcro para ungir el cuerpo muerto del Señor ¿está escuchando? amén había sido puesto en un sepulcro nuevo que no había sido usado que Jesús de Arimatea uno había un hombre rico había adquirido para el Señor ¿está escuchando? amén Señor aleluya y los romanos por orden y por que los judíos le dijeron pusieron una gran piedra a la entrada del sepulcro porque ellos decían y pusieron guardias romanos a la entrada del sepulcro porque los judíos sabían de la profecía que Jesús había dicho que iba a morir pero que al tercer día Él iba a resucitar entonces los judíos le dijeron al romano pongan una gran roca a la entrada y pongan guardias porque de noche estos capas que vengan y se roben el cuerpo del Señor y digan que Él resucitó ¿cuánto temor tenían los religiosos fariseos? oh, temblaban y dice la Escritura que estas mujeres muy de mañana fueron al sepulcro así como están ustedes aquí querían honrar al Señor querían ungir su cuerpo con flores aromáticas pero ellas caminaban dice el Evangelio y iban asustadas iban temerosas iban pensando ¿cómo entraremos al sepulcro? ¿quién nos va a mover la piedra? ¿quién va a mover esa gran roca que los romanos pusieron? bendito sea el Señor diga bendito sea Jesucristo bendito sea nuestro Dios y Salvador Jesucristo dice la Escritura que cuando ellas llegaron la roca ya no estaba la entrada había sido removida aleluya un ángel del cielo bajó y un gran terremoto hubo y la roca estaba a un lado la entrada al sepulcro estaba libre porque Dios libre el camino de sus hijos diga amén y Dios quita la roca del corazón de la entrada del corazón de sus hijos y entra el Espíritu Santo que fue el que levantó a Cristo de los muertos y los resucitó para la gloria del Padre y entra en su corazón un ángel es un mensajero Dios envió un mensajero y hubo un grande terremoto y la piedra fue removida hoy estoy aquí como mensajero de Dios para que la piedra de tu corazón sea removida por el Espíritu Santo y el que resucitó a Cristo entre en ti el Espíritu Santo entre en tu vida y te haga una nueva criatura en el Señor ponga una fe de salvación en tu vida aleluya ¿estás escuchando? las mujeres llegaron a la entrada del sepulcro y la roca ya no estaba en la entrada había sido removida y el ángel estaba sentado sobre la roca los guardias dormían cayeron en terror en temor arrancaron estaba todo libre para que ellas entraran y dice la palabra de Dios que entraron al sepulcro y solo hallaron las mortajas solo hallaron los paños en que habían envuelto el cuerpo muerto del Señor y dice la escritura que el ángel se apareció ahí y dijo a las mujeres ¿por qué? ¿a quién estáis buscando? ¿estáis buscando? ¿al que estuvo crucificado y ha resucitado? ¿estáis buscando a Jesús el nazareno? ¿a ese estáis buscando? ¿ese está aquí en esta mañana? se le apareció a María Magdalena en esa mañana y María Magdalena cayó de rodillas y dijo Raboli Rabino Maestro no me toques María dijo el Señor porque aún no no he ascendido pero anda y dile a tus hermanos que yo iré con ellos yo iré delante de ellos a Galilea allí los veré Aleluya aquí los verás estamos hoy en el monte estamos hoy en su presencia estamos delante de él y de su palabra y él nos dice que debemos predicar su evangelio a toda criatura que debemos hacer discípulos a la nación y bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo que es Jesucristo el Señor que debemos enseñar la palabra de Dios enseñar la palabra de Dios porque el pueblo de Dios perece por su ignorancia porque el Señor lo dice mi pueblo pereció por falta de conocimiento y le dice a los sacerdotes y por no haber despreciado el conocimiento serán desechados el sacerdocio ¿está escuchando? Dios nos hizo sacerdotes en Cristo a todos a toda su iglesia todo cristiano todo creyente que ha nacido de nuevo que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador que ha recibido el Espíritu Santo es un sacerdote del Señor eso dice la carta de Primera de Pedro en el capítulo 12 en el verso 19 creo ¿está por ahí? alguien la busque Primera de Pedro dice Real sacerdocio nación santa pueblo adquirido por Dios Real sacerdocio nación santa pueblo comprado por la sangre preciosa de Jesucristo reyes y sacerdotes de Dios que nadie te menosprecie hijo o hija de Dios porque aunque lo vean y no menosprecie el mundo y se burle el mundo a nosotros nosotros somos reyes y sacerdotes de Cristo ¿está escuchando? y no hay una honra más grande que ser hijo del rey de reyes no hay una honra más grande que ser hijo hija del rey de reyes y del señor de señores ¡Aleluya! ¡Gracias a Jesús! esas siervas no sabían ni iban a ver a su rey el ángel les dijo ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? no buscáis al señor en las religiones porque no lo hallará un día un hombre me dijo quiero fundamentos para creer en Dios que alguien me dé fundamentos para creer en Dios el Espíritu Santo me hizo decirle mira sal allá afuera mira los cielos mira el sol que te ilumina mira esas nubes blancas que adornan el cielo mira la tierra y mira todo lo que está creado y verás al señor sabrás que esa obra no pudo hacerle un hombre sabrás que esta obra fue hecha por Dios que Dios en el principio con su palabra hizo los cielos y la tierra entonces me dijo si pero eso no era suficiente para él bueno le dije sigamos avanzando en el libro de Génesis y veamos más adelante como en el día 6 el señor crea al hombre entonces si tú no puedes ver la gloria de Dios ni un creador explícame tú como late el corazón del hombre como se mueven sus pulmones quien creó este sistema inteligente que da órdenes a cada célula del cuerpo del hombre que cuando pierde el equilibrio se enferma y puede morir quien sostiene tu vida quien sostiene tu corazón latiendo y tus pulmones Cristo mi señor quien te ha dado vida hasta este día hoy escuché a mi esposa al despertar y dijo gracias señor porque porque amanecí viva porque me dolía la cabeza durante la noche y amanecí viva acaso el que creó tu cuerpo no es Dios alguien puede negar su existencia alguien puede decir que somos derivados del mono hermanos dicen que somos locos los creyentes más locos son los que creen en la teoría de Darwin y de la evolución que venimos del mono eso si es una estupidez eso si es una tontería yo no sé yo no sé si usted es derivado familiar del mono pero yo fui creado por Dios y estos que están aquí lo tienen claro ellos son han sido creados por la mano poderosa de Dios yo no creo yo no creo en esas cosas ni creo que vinieron los ovnis y bajaron unos caballeros cabezones y hicieron cosas aquí hermanos la Biblia no me habla de naves espaciales ni de ovni la Biblia me habla de ángeles que vienen del cielo enviados por Dios seres luminosos seres puros porque están en la presencia de Dios la Biblia me habla de otros ángeles que estuvieron en la presencia de Dios y que por la cola del dragón fueron arrastrados y ahora son demonios la Biblia me dice que hay tres cielos este que usted ve con su atmósfera con todas sus capas con sus nubes pero después de este primer cielo viene el segundo cielo que son tinieblas y el que ha sido llevado al tercer cielo que era Pablo sabía de eso pasó por una zona de tiniebla y de oscuridad y si usted va a la palabra y va a Efesios 6 usted verá que los gobernadores de las tinieblas están en las regiones celestes y si usted va a Joguno cuando el Señor le pregunta a Satanás dónde andaba él le dirá rodeando la tierra y caminando sobre ella ¿está escuchando? ¿está escuchando? pero más allá pero más allá de este cielo y más allá de ese cielo de tinieblas donde están las huestes espirituales de maldad pasando esas tinieblas está la luz sobre las tinieblas siempre está la luz y la luz prevalecerá sobre las tinieblas y el Dios de la luz es Jesucristo el Señor entonces Pablo dijo conozco el hombre escrito que hace 14 años fue arrebatado diga conmigo arrebatado a los cielos al tercer cielo y escuché allí palabras inefables que no son dadas a los hombres estuvo ahí en la presencia de Dios ¿escucha? eso no es un sueño esto es una realidad por eso la palabra dice hermanos ahora quiero que entienda esto la palabra dice que el cielo es el trono de Dios y que la tierra es el estado de sus pies y sabe que más dice que los cielos de los cielos diga conmigo los cielos de los cielos no pueden contener su gloria no pueden contener su gloria gloria a tu nombre Jesús después un poco le hablo estas cosas para que entienda a quien yo estoy predicando hoy día a quien le estoy anunciando hoy día quien es el que lo está llamando a arrepentirse y a volverse a él es Jesucristo el Dios eterno el que creó con su palabra los cielos y la tierra el que vino un día y se hizo hombre y en Jesús de Nazaret murió y al tercer día aleluya venciendo la muerte al pecado y al infierno resucitó Cristo no está colgado en una cruz la cruz está vacía el sepulcro está vacío y Cristo está vivo y Cristo vive y reina a la diestra del Padre aleluya y está por venir a buscar a su iglesia y los que creemos en esta palabra iremos con él iremos en la nube con él busque primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 16 y 17 Pablo a los tesalonicenses Pablo a los cristianos la carta del apóstol Pablo la primera carta del apóstol Pablo a los de Tesalonic lo veis dice en el 16 17 está todavía no lo encuentra dice la palabra del Señor y Dios mismo y Dios mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo amén descenderá del cielo y los muertos en Cristo todos los creyentes de todas las edades todos los que creyeron llamaron a Cristo y al Evangelio se levantarán primero ¿está escuchando? se levantarán primero los que duermen porque ellos no están muertos ellos solo duermen Dios los levantará primero y nosotros dice la escritura los que hemos quedado los que vivamos los que aún quedemos en la tierra juntamente con ellos mamá mamá hermano dijo que era del Señor ¿está escuchando? juntamente con ellos en la nube diga la nube en el aire no aquí en esta tierra en el aire recibiremos al Señor y estaremos con el Señor para siempre diga para siempre oh yo quiero que ese día llegue yo no sé usted pero yo quiero que ese día llegue yo no sé si usted ama su venida pero yo amo su venida yo quiero que ese tiempo llegue yo quiero ir con mi Padre yo no quiero estar en este cuerpo yo no quiero estar en esta tierra que sufre yo no quiero estar viendo tanta calamidad viendo tanta gente sufriendo muriendo por su pecado yo no quiero ya ven más calamidades quiero que de verdad ese día llegue quiero que mi Señor me arrebate y me lleve a las bodas del Cordero hermano hermana cuando Cristo viene con poder a su vida usted amará su venida usted esperará su venida usted no la tendrá por tardanza usted querrá que él venga usted querrá irse ahora con él usted en la noche estará ahí orando y vendrá el Espíritu Santo y usted sentirá que quiere irse ahora con él y ese sentimiento ese sentir en su corazón irá creciendo porque le digo algo a este mundo no le viene un mejor tiempo no vienen mejores tiempos hermanos hermanos cada día será más difícil vivir en este mundo cada día hay más violencia cada día hay más maldad más egoísmo más codicia más envidia hermanos rebeldía desobediencia altivez los hombres viven en este mundo sin temor a Dios guerras disensiones dice Mateo 24 habrán guerras sediciones disensiones divisiones pestes por todo lugar terremotos por todo lugar guerras y rumores de guerra y hermanos dígame cuánto tiempo que estamos viendo estas señales ya hace tiempo y cada vez las señales son más fuertes hermanos están matando y decapitando gente por la televisión los graban cuando les cortan su cabeza juegan al fútbol con la cabeza de ellos hermanos hay lugares donde se están comiendo a la gente carnicerías de humanos y hacen comida en China se comen las guaguas las envasan y las venden ya el matrimonio entre un hombre y una mujer en un tiempo más será una cosa rara ahora se casan hombres con hombres y mujeres con mujeres y además quieren tener familia hijos hermanos yo no tengo nada contra esa persona yo tengo que predicarle la verdad y la verdad es que ningún fornicario ningún adultero ningún homicida ninguno que hable la mentira ningún homosexual entrará al reino de los cielos si no se arrepiente porque Dios ama al pecador pero aborrece su pecado así que yo entiendo con eso que Dios ama a los homosexuales pero aborrece su homosexualismo y lo que está diciendo es dejen de practicar el homosexualismo y al fornicario al heterosexual que tiene una y otra mujer y fornica y adultera le está diciendo deja tu pecado y al bisexual que le da lo mismo porque a él le da la misma cosa o a ella le da la misma cosa le está diciendo exactamente lo mismo así que Dios no hace acepción de personas los homosexuales son un tipo más de pecadores como los borrachos como los maldicientes como los que hacen hechicería como los idólatras son un tipo más los magos los adivinos que leen el tarot y los que consultan el tarot lo está escuchando así que Dios no está discriminando a nadie hermanos todos somos pecadores y ustedes no dirán algunos si somos pero arrepentidos nosotros somos pecadores pero arrepentidos practicábamos el pecado era una práctica para nosotros la mentira la hipocresía la inmundicia la lascivia sexual para nosotros eso era una práctica pero ahora no lo practicamos ya no soy un fornicario soy fiel a mi esposa ya no soy un adúltero soy fiel a mi esposa tengo a mi esposa como dice la palabra en honra y en honor como dice la palabra porque Cristo lo hizo la gloria del Señor denle un aplauso al que vive con los siglos alabe a Dios porque esta es la gloria del Señor no es gloria de hombre la gloria toda es de Jesucristo Él lo hizo Él lo hace todo para su gloria Él restauró mi familia Él bendice a mis hijos Él los cuida Él los protege igual que los suyos Él lo hace con todos nosotros me está escuchando porque Dios no hace diferencia de personas Él no ama a todos por igual y Él quiere que todo hombre en toda nación lengua, tribu, tema y guarde su palabra cuando la Biblia dice guardar la palabra hermanos significa obedezca su palabra viva su palabra porque no son los oidores los que entrarán a los cielos no son los oidores los que entrarán en el reino sino los hacedores dice la palabra de Dios los que por la gracia del Señor se han santificado se han apartado del mundo y ahora viven santa humilde y piadosamente aleluya Cristo vive Cristo reina y Cristo viene prepárese la iglesia que Él viene a buscar es una iglesia santa una iglesia alabada por su sangre apartada por su palabra ya no viven las tradiciones del mundo ya no anda zapateando la cueca en la ramada está orando está ayunando está escurriñando la palabra está pidiendo por la gente que no conoce a Jesús está predicando a otros con la palabra y con ejemplo de vida para que otros vengan están desechando la malicia de su corazón y pidiéndole a Dios todos los días Señor ayúdame cámbiame saca lo que aún estorba quita de mí Señor lo que queda aún de inmundicia y de levadura en el corazón quita la soberbia y el orgullo de mi corazón saca el engaño de mi vida dame vista para ver y ojos ojos para ver vista para ver oídos para oír tu palabra y dame un corazón humilde y manso como el tuyo para obedecer tu palabra dame gracia dame sabiduría dame esa vida abundante que tú das a tus hijos dame el poder del Espíritu Santo que nos lleve a hacer tu voluntad damos un espíritu recto y con un corazón recto en nosotros límpianos Señor purifica y luchándose un pueblo santo para ti celoso de buenas obras como dice Pablo en la carta de Tito 2.14 él se dio a sí mismo para pagar por nuestras iniquidades por nuestros pecados y para purificar un pueblo para él mismo celoso de buenas obras eso dice el libro de Tito la carta del apóstol Pablo a Tito su consiervo en el capítulo 2 en el verso 14 él quiere el Señor quiere un pueblo santo y celoso de buenas obras un pueblo que viva santificado por la palabra de Dios que ame la palabra de Dios y que por la gracia y el poder de Cristo la pueda poner por obra el que nos llamó ha dicho sean santos porque yo soy santo el que nos llamó ha dicho en su palabra seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor sin santidad nadie verá al Señor ir a la iglesia y congregarse en un lugar y escuchar la palabra es solo una parte porque si usted va a la iglesia y usted escucha la palabra pero usted sigue viviendo a su manera usted no va a ir a la presencia de Dios porque Dios dejó la manera como debíamos vivir los que vamos a ser salvos en la primera carta de Pedro él habla venida una vida santa dice el Señor vuestra santa vuestra piadosa y santa manera de vivir vivan en justicia en piedad en santidad hermanos sin santidad nadie verá a Dios que en su final monte de Jehová dice la palabra el puro de manos y el limpio de corazón y quien es el que limpia el corazón del hombre uno solo Cristo con su palabra y con su espíritu santo y su sangre preciosa Cristo limpia al hombre aleluya Cristo reina Cristo vive Cristo viene Cristo liberta Cristo sana Cristo respaula Cristo montiza con el espíritu santo y con fuego y con poder yo no sé usted yo tengo un Dios todopoderoso Él cambió mi vida Él cambió mi tristeza en gozo Él me sacó del pecado de la fornicación del adulterio de las borracheras de la violencia de la concupiscencia de la inmoralidad sexual Él lo hizo de los pecadores de este pueblo y de esta tierra creo que yo era el primero pero quiero que escuche era el primero era tiempo pasado era viejo hombre vieja heladura vieja criatura murió en la cruz con Cristo y Cristo me limpió con su sangre era hoy soy una nueva criatura del Señor y un predicador de su evangelio así que el diablo puede tratar de ensuciar mi vestido pero no tiene con qué porque la sangre de Jesucristo tiene poder dice la palabra para limpiar y lavarnos de todo pecado y el diablo no puede vencer la sangre la sangre de Cristo venció a Satanás venció la inmundicia venció el pecado venció la muerte y lo sacó de la condenación de la muerte y nos llevó a la presencia de Dios gracias Señor porque tú diablo no tienes con qué tentarme eso dijo Pablo eso digo yo en el nombre de Jesús el Dios de Pablo es mi Dios y es su Dios si usted ha creído en él y este Dios es todopoderoso invencible inconmovible inmutable él no cambia Hebreos 13.8 dice Jesucristo es el mismo ayer hoy y por los siglos y el que levantó a los muertos cuando estuvo aquí en la tierra está aquí hoy con nosotros el que sanó a los leprosos el que dio vista a los ciegos oído a los sordos el que levantó a los paralíticos el que levantó a Lázaro de cuatro días de muerto con su palabra el que tocó el féretro de la viuda y levantó al hijo de la viuda de Naín del de ahí del ataúd le dijo muchacho levántate y el muerto se levantó ahí ve iban todos te ves escena iban todos con el ataúd y la madre de ese muchacho lloraba desconsoladamente y venía pasando Jesús y se conmovió diga se conmovió estuvo piedado y se acercó y tocó el féretro y le dio la orden al muerto muchacho levántate usted ve que usted ve que pasaría si el señor hace eso usted entiende lo que pasó cuando cuando el muchacho se enderezó y se levantó del ataúd usted ve lo que ocurrió con Marta con María las hermanas de Lázaro muerto de cuatro días cuando Jesús dijo muevan la piedra y luego dijo Lázaro levántate y camina y el muerto escuchó la voz del hijo de Dios no era un hombre el que le estaba diciendo levántate y camina porque no hay poder en el hombre para decir y que el muerto se levante pero en Cristo hay poder y el muerto escuchó la voz del hijo de Dios y se levantó aleluya el que dijo yo soy la resurrección y la vida y el que crea en mí aunque esté muerto vivirá mostró su poder y dicen que salió Lázaro amortajado hermano porque lo mataban y lo envolvían en unos paños blancos así que salió Lázaro ahí del sepulcro y sal fuera escuchó la orden de la palabra del hijo de Dios y salió fuera hermanos y muchos creyeron en el Señor a los Tomases tienen que ver para creer más bienaventurados dijo el Señor el que cree sin ver Tomás ellos buscaban señales ellos seguían las señales la Biblia dice que a nosotros los creyentes no seguimos señales las señales nos siguen a nosotros eso dice la palabra nosotros los cristianos no andamos buscando señales ni siguiendo señales oye vamos a ir allá donde este porque ese sana hermano el que sana es Cristo y sana al hombre que tiene fe ahí donde usted está parado si usted tiene fe y usted está enfermo de cáncer y usted cree en el Señor el Señor le dice es sano y usted es sano por su fe y no solo es sano por su fe es salvo para la gloria del Señor no solo te sano tu fe te ha salvado me está escuchando no es el hombre que sana es Cristo que sana y la sombra de Pedro pasaba y los enfermos se sanaban aleluya lo está escuchando y los enfermos se sanaban pero no era Pedro ni era la sombra por mano no le hagan una nimita ni le hagan una cosa y vayan a adorar ese ídolo era Cristo por el Espíritu Santo en Pedro era Cristo siempre ha sido Cristo el que salva el que salva y el que liberta no era San Pedro el que sanaba no era San Pablo apóstol el que sanaba es Cristo es Cristo que sana por la fe en su nombre no entiende y Dios y Dios da dones a los hombres eso es verdad y hay hombres que tienen los dones de sanidad dados por Dios pero son ese es Cristo que sana no es el hombre y Dios le da esos dones a los hombres que nunca le van a robar la gloria amén amén amén